Están librando una batalla y la están perdiendo. El gran número de personas que sucumben al coronavirus está sobrecargando a cada uno de los hospitales en el norte de Italia. Trabajan a toda máquina para tratar de evitar que estas personas se deterioren aún más. Tratan de evitar que se mueran. Esta no es una unidad de cuidados intensivos. Es una sala de emergencias, la UCI, y está llena. Estos pacientes acaban de ingresar y están en muy mal estado. Esta es una constante absoluta. Esta pandemia asesina está prácticamente fuera de control. Los pacientes respiran con muchísima dificultad. Las burbujas de plástico a través de las cuales trata de comunicarse el personal, son para igualar la presión del aire en los pulmones. Nadie se esperaba esto. Nadie pensó que tendrían tantos pacientes y tan rápido. Y no es como la gripe. Es una pulmonía crónica que está matando a cientos de personas, todos los días. Los médicos dicen que jamás habían visto algo parecido, y les advierten a otros países, especialmente al Reino Unido, que ellos también lo verán. La gente sigue diciendo que esto es como una gripe, pero parece mucho peor. Es otra cosa totalmente diferente. Es más bien como una pulmonía. Es más parecido a una pulmonía que a una gripe, porque a la mayoría de los pacientes les da pulmonía. Y como dije antes, es una pulmonía muy grave. Por lo tanto, es algo muy agresivo para cada uno de los sistemas del cuerpo humano. Todos los días atendemos a entre 50 y 60 pacientes que llegan a nuestro departamento de emergencias con pulmonía. Y la mayoría de ellos son casos tan graves que necesitan una dosis muy alta de fracción inspirada de oxígeno. Entonces tuvimos que reorganizar nuestra sala de emergencias y nuestro hospital, en tres niveles de intensidad, como usted pudo ver. Este es el principal hospital de la ciudad de Bérgamo, en la provincia de Lombardía. Es uno de los hospitales más avanzados de Europa. Pero es el más afectado de todos los hospitales en Italia, ya que esta ciudad es el epicentro de la epidemia. Esta no es una sala de emergencias, es una sala de espera. Hay gente por todos lados, en los pasillos, en las salas de reuniones, están en todas partes. Todo el personal médico exhorta a otras naciones, a que vean lo que está sucediendo aquí, y a que aíslen a sus países de inmediato, o que se preparen para esto. Les sugerimos que aíslen, y confinen a sus países para frenar la propagación, para evitar una situación como esta, que es sumamente difícil de manejar. Puedo preguntarle cómo ha sido todo esto para usted. Nunca había estado tan estresado en mi vida. Trabajo en la unidad de cuidados intensivos. Así que estoy bastante acostumbrado, a momentos muy intensos, a tomar decisiones difíciles. Y ver a personas en estado grave, que morirán sin ningún tipo de tratamiento disponible. Y cada uno de nosotros marca la diferencia. Pero cuando llegas a este punto, te das cuenta de que lo que haces no basta. En este hospital, hay 100 anestesiólogos. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero tal vez no sea suficiente. Estamos analizando las muestras de hisopos nasofaringeos, para detectar la presencia del coronavirus. El problema al que se enfrentan los servicios sanitarios, en todo el mundo, es que cuando la curva de contagios sube, se dispara. Y en consecuencia, todos los recursos, todas las pruebas y todos los suministros, se agotan de inmediato, en muchos hospitales y al mismo tiempo. Lo que es asombroso, es que en Italia, están haciendo muchísimas, pero muchísimas pruebas. A miles y miles de personas, se les ha hecho la prueba. Hasta ahora se han recuperado totalmente, poco más de 4.000 personas contagiadas en Italia. Pero las cifras cambian a diario, lo que llama la atención es que casi el mismo número de personas, ha fallecido. Las cifras están casi parejas. Y al parecer, o te salvas y te recuperas, o te mueres. Algo que nadie esperaba. En Bérgamo querían que viéramos esto, para mostrarles una emergencia catastrófica, que nunca antes nadie había vivido. Aquí lo llaman el apocalipsis. Y es lo más parecido a esto. El mensaje que nos dan, es claro. Prepárense ya. Los Duartrans y Sky News en Bérgamo, Italia.